Atención, última hora. El director de Opinion Caribe que se encuentra en tránsito en el aeropuerto de Tucumán a bordo de un avión de Copa Airlines con destino a los Estados Unidos, está en capacidad de informar que las operaciones aéreas en el aeropuerto de Tucumán están cerradas provisionalmente tanto para vuelos de despegue como de aterrizaje. Nos ha informado el capitán de la nave que hay informes de una potencial o posible amenaza de personas que pueden estar intentando hacer algo fuera de control. De momento las autoridades están tomando las medidas necesarias y por eso nos piden a nosotros que estamos en la vioja hace media hora, que debíamos haber partido, esperar tener calma. Mientras las autoridades abren el espacio aéreo en Panamá. Esta es noticia en desarrollo. Toda vez que estamos aquí dentro del avión, hace media hora, haciendo tránsito de Colombia hacia Miami, y de momento no tenemos más información que la que nos acaba de dar el capitán en el altavoz en el aeropuerto. Noticia en desarrollo para Opinión Caribe, les habló Víctor Rodríguez Fajardo. En este momento autorizaron despegue de la nave. Más información tan pronto lleguemos al destino de Estados Unidos.